En el marco del plan Caracas Bicentenario, el sistema nacional y medio público ha salido a las calles a hacer recuperaciones de brocales, de aceras, de frentes, de fachadas, de viviendas y en esta oportunidad nos encontramos frente a la avenida Panteón, específicamente la esquina de San Miguel la crucecita donde los trabajadores de Viva Televisión nos han dado un poco el testimonio de lo que ha sido esta recuperación de esta avenida tan emblemática Rubén Salcedo, trabajador de Viva Televisión, encargado del área de mantenimiento nos háblenos un poco acerca de esta jornada al día de hoy Bueno, sí, el día de hoy se convocó un grupo de trabajadores de Viva TV y bueno, el llamado ha sido a corto tiempo y suficiente para que un numeroso equipo del canal venga a trabajar voluntariamente, con energía, con alegría y mira, con muchas ganas de recuperar la Caracas donde hacen vida Se pueden ver la recuperación de los brocales, pintura de fachadas, limpieza de contenedores y bueno, y muchas otras cosas más que vamos a estar abordando cada 15 días es un compromiso de nosotros como trabajadores de un ente público y funcionarios públicos comprometidos por el trabajo voluntario Ahora Rubén, ¿qué cantidad de trabajadores nos están acompañando el día de hoy? ¿Y cuál es la importancia de, como tú me decías, que el Sistema Nacional de Medios Públicos se siga sumando al embellecimiento de nuestra ciudad en el marco de este plan bicentenario? Mira, la importancia básicamente radica en que somos habitantes de este municipio somos responsables, vivimos aquí, somos responsables de lo que ocurre aquí de cómo mantenemos, somos también autores de las obras que aquí se ejecutan, de cómo se administran y bueno, mira, participando con la comunidad, consejos comunales y vecinos del sector, debemos tener el compromiso de mantener nuestras áreas donde vivimos nuestra familia hace vida y donde a futuro va a irse haciendo unas edificaciones con de mayor envergadura en buenas condiciones es nuestra responsabilidad, somos personas adultas y comprometidas con lo que conocemos como trabajadores voluntarios Así bien, le agradecemos tu palabra y mientras que nuestro compañero Cristóbal el señor hace un paneo, vamos a conocer con nuestros trabajadores del canal para que no sea un testimonio de que tal ha sido esta jornada, su nombre o apellido Javier Lederman, no, para DIT TV Bueno, quisiéramos que es muy interesante esta labor porque por un lado nos ayuda a embellecer la ciudad, esta caraca linda que queremos por otro lado se establece una conexión entre el hombre que trabaja en una empresa por decirlo así, guardado todo el día y luego en un momento usado como es el día de hoy, venimos a compartir con la comunidad con los consejos comunales embelleciendo nuestra ciudad es parte de lo que se llama dentro de la doctrina del socialismo el hacer, tenemos que hacer para querer las cosas porque si no las agarramos, si no las palpamos tal como son no las podemos querer, esa es una parte importante de este trabajo que se está haciendo hoy Señor Lederman, ¿qué tal ha sido el feedback, el compartir con ese pueblo lo que pasa por la calle, ve a la gente de vida y laburando aquí? No, ha sido muy bueno porque todo el mundo colabora el que estacionó su carro, se apura a quitarlo para que quede bien bonito su valle el buhonero por ejemplo que está estacionado con su venta se apura también a abrirnos espacio para la limpieza que se está haciendo es bien interesante como se conviven, como nos preocupamos todos cada uno dentro de su aspecto porque esta caraca sea cada día más bella Así es, agradecemos su palabra vamos a conversar también, vamos a hacer un poco un giro acá con uno de los habitantes de este sector de esta área acá de la estación capital Señora, buenos días, ¿cuál es su nombre de apellido? Buenos días, Mariela Reyes de Santo Veña ¿De qué sector viene usted? Aquí, de la viña Panteón Mire, el día de hoy el sistema nacional de medios públicos en este caso Viva Televisión se ha concentrado junto a gran cantidad de venezolanos y venezolanas para colaborar en lo que son los brocales, las aceras, lo que son todas estas áreas de la vía pública que es su impresión de lo que ha sido este mantenimiento el día de hoy Estoy muy contenta y satisfecha y agradecida por el personal de Vive que está haciendo esta obra tan importante como es mantener limpio las aceras y los orillos de la vía Y hemos visto que hay gran cantidad de tierra porque el metro, el trolebus que está haciendo Ciudad Caracas se está ejecutando todavía y esto ha traído un poco de cola, de tierra Pero ahora con esta recuperación que está haciendo Vive ¿Qué tal le va a dar esa opinión a usted? Bueno, agradecido porque también están colaborando Un poco a la incomodidad de la vía que están arreglando para el octobús Muchísimas gracias, señora Bueno, es parte de la información de Amigas y Amigos Mientras que nuestro compañero Cristóbal Sinjero hace unas tomas Nosotros les recordamos entonces que a lo largo del día de hoy el sistema nacional de medios públicos va a estar en diversos sectores de la ciudad capital Reconociendo, llevando los detalles de lo que ha sido esta gran jornada Por parte de los trabajadores y trabajadoras del sistema nacional de medios públicos A recuperar esta caraca más bonita, como lo decían algunos de los trabajadores Lo importante en todo esto es que usted, como venezolano y venezolana Pueda también aportar su veneto de arena en su comunidad, en su sector Para que pueda así mantener nuestra ciudad en mejores condiciones por ahora